¡Ojito, amigos! Porque vamos con el penúltimo episodio de este modo historia, este modo breaking point, episodio número 15 ya. Vamos con el vídeo de hoy, pero antes os recuerdo que podéis suscribir para no perderos absolutamente nada este Fórmula 1 2021, que estamos a tope también con el modo My Team, aparte de este modo historia que dura 16 episodios. Así que, amigos, así que sí, os dejo con el vídeo de hoy. André Casto Martín sigue ampliando su increíble racha, el hueco entre el cuarto y quinto lugar en la Mundial de Constructores se hace cada vez más estrecho. Capítulo 15, Gran Premio de Estados Unidos, es el penúltimo capítulo, son 16. Sí, habrá un par. Por cierto, ¿quién es tu piloto favorito, Lili? Tú, papi. Eso pensaba. Te quiero. Te quiero, papi. ¿Puedo hablar con...? ¡Adiós! Nunca dejé hablarle con la mujer, tío. ¡Qué máquina! Otra llamada, cuidado. ¡Sowie! La mujer metiendo más presión, ¿sabes? Encima. Parece que hemos conseguido dar la vuelta a la historia y la prensa se sienta en otras cosas. Ahora se interesan por la buena racha que está teniendo Aston Martín, la posibilidad que tiene el equipo de conseguir cuarto lugar en el Mundial de Constructores. Justo lo que queríamos. Así que, bien hecho. Sabemos que la disputa interna fue una historia complicada y nos alegramos de que haya terminado bien. Con suerte, no habrá distracciones. ¡Bien, amigos! ¡Bien! Cash, no es asunto mío, pero no has hablado con Aiden sobre la situación con Mercedes, ¿no? Todos le apoyamos con el tema, pero si se queda, no queremos que tenga la mente distraída. Yo le he animado todo lo que he podido, pero creo que si le dejeras algo positivo sobre el equipo, se le den mucha ayuda. Si te quedas, te van a cuidar bien. O algo así por el estilo. Bueno, tú decide, pero se apreciera mucho. Qué máquina, tío, llorando, tío. Compañeros. Las gradas están a rebosar. ¡Casper! No te veo desde que anunciaste tu retirada. No. Qué honrado por tu parte. Hay que tener valor para admitir que uno ya no puede seguir compitiendo. No quería que sonara mal. Solo digo que eres un hombre valiente. Quería hacerte un cumplido. ¿Estás diciendo que no puedo competir? No quería decir eso. Algunos comentan que se te han acabado los días de gloria, solo eso. Eso ya no va a funcionar, Devon. Disculpa, ¿qué quieres decir? Sabemos lo que dijiste de nosotros. Oh, te juro que no sé de qué me estás hablando. Creía que tan solo eras un cotilla, Devon. Ahora sé que eres un mentiroso. ¡Venga ya! Vosotros antes seréis mucho más divertidos. Os peleabais y os echabais de las carreras. Era muy divertido. ¿Nos teníais a todos tan entretenidos? Ahora vais llorando por las esquinas discutiendo sobre quién dijo qué. Dáis mucha penita, chicos. En serio, se supone que deberíais ser un modelo a seguir. No discutiré contigo, Devon. Imposible ganar. Sí, la verdad es que tú tienes algún que otro problemilla para ganar. Sí. Quizá tengas razón. Puede que a mí se me acabe el chollo. Pero a él no. Y él es mejor piloto. ¿El novato? Pero se acaba de llegar. El asiento en Mercedes es mío. El contrato está prácticamente firmado. Hay un problema con eso, Devon. ¿Cuál? Ilumíname. Pues que yo no me creo nada de lo que digas. Tío, díselo. Tío, yo no he oído nada de eso. Tío, yo no he oído nada de eso. Siete. Sigamos manejando a Kasper Ackerman. Vamos a uno con tres de Pierre Gasly. A once segundos de Butler. Está bastante lejos, ¿eh? Está bastante, bastante lejos. Séptimo puesto de momento para Devon. De res y res activos. Vamos a latificar adelante que tiene que dejaros pasar. Ahí está, coche doblado. Y tenemos a Ocon delante, décimo. A dos con nueve. Vamos a levantar a Ocon. Uy, 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 uy. Cuidado, Ocon. Uf. O que está Hamilton noveno. Cosa más rara. Ahora estás entre los diez mejores. Sigue así. Giovinazzi entra a boxes. Ah, no, no, que sale de boxes. Pues Giovinazzi. Lo siento. Ah, no, 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 no. Pero ahí estamos. Hamilton adelantado a Butler. Luis Hamilton adelantado a Butler. Giovinazzi pegado a mí. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. Vas justo detrás de Devon. Ahí tenemos a Mick Schumacher. Que no tiene que dar a pasar ahora. Estás acercando a Devon, Cass. Métele presión. Nos deja pasar Mick. Y estamos a 1,7 de Devon Baller. Ahí lo tenemos ya. Vamos Devon, voy a por ti. Lo tengo ya, ¿eh? Quedan unas cinco vueltas de combustible. Lo tengo. Lo tengo, amigo. De redes y redes activos. ¿Me concedes el exterior? Pues venga, perfecto. Ahí estamos, amigos. Cumplimos el objetivo. Adelantar a... Tengo un Butler. Record del segundo sector. Ahora tenemos a Lewis Hamilton delante. Que va quinto. Y dando Norris que bate el cuarto a tres segundos. Venga. O sea, Nikita más el pie en delante. Tiene que dar a no pasar ahora. Quedan unas tres vueltas de combustible. Bien, Nikita. Bien, Nikita, amigo. Bien. De redes y redes activos. Lándote me lo tiene. Eso va a evitar que pase demasiado rápido. Uf. Uf, casi me la pego, ¿eh? Bien. Bien. Vamos a ver, súper pegados ahora. De redes y redes activos. Bien. Bien. Nos ponemos quintos. Y el próximo es... Lewis Hamilton. Que da... Esta vuelta y otra más. Vamos a hacer con siete. Y entramos en la última vuelta. Nada, Hamilton ya no lo pillamos ni de coña, ¿eh? No nos da tiempo. Nos quedan dos vueltas de combustible. 6,5 la hemos liado ahí la entrelazada y ya se nos va del todo se coopere ganador del gran premio de las américas y ahí estamos, quedamos sexto creo que como ha sido o quinto, no me acuerdo ahora mismo la verdad pues no sé si me da tiempo a terminarlo, es que no sé cuánto queda la verdad, no sé si va a ser muy largo el último o no está checo nada, Hamilton no pilla podio nunca era emocionante desde nuestra perspectiva ¿cómo la has visto tú? Casper, hoy de nuevo habéis conseguido vencer a vuestro rival Alfa Romeo y se sigue especulando sobre si lograréis arrebatarle el cuarto lugar ¿tienes algo que decir al respecto? sí, y con toda la razón en mi opinión llevamos ya un tiempo con el ojo echado al cuarto lugar incluso a pesar de que muchos no creen en nosotros estamos trabajando sin descanso para aprovechar cada segundo de cada carrera así que es normal que se refleje en la clasificación sabemos de lo que somos capaces y sabemos que podemos hacerlo cada vez se acerca más el fin de tu carrera como piloto ¿piensas en ello a menudo? sí, claro cuando lo único que haces es competir en carreras es fácil darlo todo por hecho pero cuando sabes que solo te quedan unas pocas todo cobra cada vez mayor importancia creo que la decisión de retirarme me ha permitido disfrutar un poco más de las competiciones y por ello estoy agradecido ¿tienes ganas de retirarte? ¿qué harás cuando llegue el momento? tengo muchísimas ganas de pasar más tiempo con mi familia tengo a mi maravillosa mujer y a mi hija, Lily a quienes no veo lo suficiente así que me muero de ganas por verlas más estupendo pues nada, eso es todo grande grande Casper grande Casper por hecho es que no sé cuánto va a haber de cinemática y tal entonces no sé si dará tiempo llamada de Aiden cuidado Aiden Casper le estamos quitando ventaja a Alfa Romeo ya felicidades por la carrera de hoy yo creo que podemos Casper podemos con ellos tú sabes que no va a ser tarea fácil bueno las batallas que no podemos ganar son aquellas en las que debemos pelear más fuerte eso no tiene ningún sentido sí que lo tiene en fin tengo que colgar solo quería felicitarte igualmente nos vemos adiós Zoe dice antes intento llamarte pero no ha respondido Lily aún está súper conmocionada de que hayas hablado de ella en la tele a ver cómo hago para que se duerma ahora así que gracias creo te quiero me llama Brian Brian Casper la reunión se ha atrasado 10 minutos así que tienes un poco más de tiempo vale gracias felicidades por la carrera de hoy quien hubiera dicho la temporada pasada que ahora estaríamos yendo a por el cuarto lugar bueno ya sabes lo que dicen las batallas que no podemos ganar son aquellas en las que debemos pelear más fuerte vaya excelente voy a apuntarme esa qué frase tan inspiradora tú sigue así Casper luchando nos vemos en la reunión adiós Brian copiando la frase a tu compañero y compañero de equipo muy bien y hasta aquí amigos el episodio de hoy muchas ganas ya de poder enseñaros y mostrar el último porque es muy top de verdad al final es tremendo así que os dejo por aquí un botón para que os suscribáis para no perderos absolutamente nada y por aquí un listado de producción con todas las series si os has perdido alguno de por medio así que amigos nos vemos en el próximo vídeo o sea chavales